Miré su pelo sucio, deslucido, su belfo triste, su mirar vencido, todo eso suyo de animal hundido. Y al contemplar su soledad serena, sentí que estaba como yo en el mundo, sin más sostén que el de su propia piel. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.